Música Habla de cómo vender, pero no todo el mundo habla de cómo no vender, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían exactamente esas nociones básicas de lo que no hay que hacer nunca? Claro, hay parte de las cosas que hay que tener en cuenta para vender o para no vender que requieren unos conocimientos técnicos, requieren una experiencia, pero más allá de todo eso hay una parte importante que también es sentido común. Claro, si podemos sumarle ese sentido común, pues el conocimiento y la experiencia es cuando podemos acabar dando un producto online mejor. El hecho es que ahora mismo, en el punto en el que estamos en internet, comenzar a vender online es muy fácil porque es que hay muchas cosas hechas, hay mucha tecnología ya hecha que con un siguiente, 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 yo ya tengo la tienda online y comienzo a vender. Por eso, cada vez más, es más importante el criterio, esa experiencia, que no el conseguir hacer la tienda, porque es que la tienda es algo inmediato, está accesible para todo el mundo. ¿Tú crees realmente que todas estas herramientas que están saliendo ahora, que dices tú, siguiente, 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 que recuerdan como a Windows, que no tienes más que ir siguiente, siguiente, ¿esto funciona o realmente es mejor hacer algo nativo, hecho por y para el proyecto que tú tengas en mente? El utilizar una herramienta que ya nos da parte del trabajo hecho siempre es positivo, porque para qué vamos a reinventar la rueda si ya sabemos que para vender el usuario lo que está esperando es una homepage, está esperando un listado de productos, un detalle de producto, porque no hay que ser imaginativo en la forma como se vende, hay que ser imaginativo en el producto en sí, en la experiencia, pero no en ese proceso de compra, eso es algo también muy importante. Entonces, ahí sí que todas estas herramientas nos aportan mucho, pero claro, si nos quedamos solo en la herramienta y no le damos nuestra personalidad, no nos diferenciamos, no vamos un poquito más allá, es que no podremos funcionar. Y además que tampoco hay que quedarse en la herramienta tal como es, sobre la herramienta es muy probable que tengamos que hacer cierta parte de programación a medida o de diseño a medida, pero no comenzar desde cero, o sea, aprovechemos lo que hay y sobre lo que ya hay, mejoremoslo. Cuando te preparaste esta charla supongo que debiste hacer una especie de listado de los must, esas cosas que todo el mundo hace mal impepinablemente, más o menos los podríamos resumir en los tiempos de espera, es algo básico, el hecho de que naveguemos y nos desesperemos y que además después de cara a la visibilidad del internet es muy negativo de cara al SEO, vaya, esa confusión que le generamos al usuario cuando estamos vendiendo el decir, no, compra esto, pero a lo mejor si le añades esto, pero a lo mejor te doy dos opciones, lo complicado que a veces nos lo hacen todo por intentar darnos muchas opciones o por intentar pedirnos demasiadas cosas, tiene que ser algo simple, tiene que ser algo muy muy fácil donde una persona que es que no ha comprado nunca pueda llegar allí y decir, mira, es que era pam, pam, pam y ya está, es que simplicidad es muchas veces la clave. Yo, hemos hablado con mucha gente y por ahora hemos encontrado como dos versiones, hay gente que considera que ya está todo un poco hecho, que el mercado quizás está un poco saturado, que se vende ya de todo en internet, hay gente que considera que acabamos de empezar. Tú, ¿en qué lado te sitúas? Es que internet parece que haya estado aquí siempre y no lleva tanto. Yo creo que estamos comenzando a cambiar nuestra forma de comprar, estamos comenzando a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el resto de la gente. ¿Cuál es el problema? Que el problema, vaya, la realidad, que es cierto que esto ya no es la conquista del oeste, donde todo está virgen y donde yo salgo y por salir, nada más por salir, pues como soy el único que ha salido ya funciono. Ahora hay que comenzar a pensar en quién está tan bien, en la competencia, pero de ahí a pensar que no quedan oportunidades y que ya está todo hecho, pues en absoluto. O sea, que según tú, ¿se puede vender de todo en internet? De todo, no. De todo, si el producto es bueno, si la experiencia es buena, si tiene sentido en el mercado, sí. Sí, sí. Tú has participado, la verdad, en un montón de proyectos y todos muy diferentes. ¿Has aprendido mucho de trabajar con otras personas, de mezclarte con otros ámbitos, otras disciplinas? Siempre se puede aprender muchísimo de todo el mundo. Es una de las cosas que a mí me gusta más. Cada vez que comienzas un proyecto y comienzas con un equipo distinto o con una persona distinta, siempre hay algo que puedes aprender de esa persona, es algo que te enriquece y a lo largo de los años lo agradeces. Y es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, el no trabajar yo solo conmigo misma, sino que realmente te permite ir aprendiendo de todo el mundo y espero que ellos también de mí. En esta amplia experiencia supongo que habrás visto un poco de todo. ¿Crees que sigue habiendo departamentos de marketing que están obsoletos en las pymes o que se han actualizado? ¿Crees que hay una diferencia respecto a grandes marcas que están más o menos actualizadas? El hecho de ser una gran marca o el hecho de ser una pyme no determina en general sobre si el departamento de marketing está más o menos desarrollado. Dentro de lo que es la percepción de la empresa y lo que es la estructura de la empresa, el concepto de internet todavía es demasiado nuevo. Dentro de lo que es alguien que estudie organización de empresas y cómo ser un gran directivo o cómo crear tu propia empresa. Hablarán del departamento de finanzas, nos hablarán del departamento comercial, del departamento de desarrollo de producto, de lo que son los costes de estructura de la empresa, los costes de desarrollo, el equipo, nos hablan de muchos conceptos, pero del marketing digital no, porque no hay una formación reglada en marketing digital y tampoco hay una forma metodizada de cómo se tiene que incorporar internet. Uno de los conflictos que más más se vive en las empresas es de quién depende el canal de internet. ¿Depende del departamento de comunicación? Que muchas veces debería ser lo obvio o depende del departamento de IT, que es la parte tecnológica de la empresa. Claro, cuando todavía no está claro de quiénes son las atribuciones, las responsabilidades, pues a veces para las empresas es todavía un poco difícil. Cuando son un poco y dos grandes, el articular esto y el decir, ¿y quién tiene que salir a internet? ¿Qué equipo de trabajo? Es complicado. ¿Y tú qué crees que tendrían que hacer? ¿Crear un departamento ad hoc o igual potenciar el trabajo multidisciplinar entre los departamentos que total ya tienen creados? Claro, yo creo que tener un departamento dentro de la empresa es muy importante, porque el know-how de la empresa, el carácter de la empresa, lo que la empresa en sí es, tiene que estar dentro de la empresa. Pero este equipo que está dentro de la empresa tiene que apoyarse también con equipos externos, porque internet va demasiado rápido. Igual que una empresa necesita una asesoría para llevar su fiscalidad o llevar su departamento jurídico, no contrataríamos un equipo de abogados y lo meteríamos dentro de la empresa. Podemos tener, ya cuando somos un poco grandes, un pequeño departamento jurídico, pero nos vamos a apoyar fuera. En internet es lo mismo. Internet se ha hecho ya suficientemente compleja y suficientemente cambiante como para que el asesor externo o los asesores externos tengan que ser necesarios y sean el apoyo de un equipo que está interno en la empresa.